Por último, decirles con mucha puntualidad que hoy la representación de los tres poderes del Estado acá en Atlixco es una muestra de respeto para el pueblo de Atlixco, en donde venimos a decirles que estamos a sus órdenes, que estamos para servirles y que venimos a respaldar ampliamente a la Presidenta Municipal, Ariadna Ayala, por el trabajo que se ha llevado durante estos tres años. Mucho éxito, muchas felicidades y felicidades a Atlixco, tiene a la mejor Presidenta de nuestro querido Atlixco por muchos años. Enhorabuena Presidenta.